FBH Internacional y FISH Studios presentan Clasificación A Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Nathan Díaz y quiero dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes emisoras alrededor del mundo y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tengo conmigo como invitado, invitado especial pero también recurrente, a Emanuel Elizondo. Bienvenido, Emanuel. Gracias, Nathan. Siempre para mí es un gusto, un privilegio poder compartir contigo, compartir con tu audiencia. Gracias por invitarme y gracias por tenerme aquí. Pues hoy quería platicar contigo acerca de algo que brevemente ya comentamos, que tiene que ver un poco con la realidad de que tú y yo estamos involucrados en el ministerio pastoral, dirigiendo en iglesias, en la parte de la predicación, en la parte de la enseñanza, dirigiendo en iglesias. Y bueno, quiero pensar los dos jóvenes. Hay gente que a lo mejor podría pensar, no, 46 para mí, ¿no? 46 no es tan joven. Pero en realidad sí somos una nueva generación de pastores y obviamente hemos enfrentado retos en el camino, pero la principal responsabilidad que Dios nos ha dado es teológica, es de enseñanza, de enseñar lo más bíblicamente posible. Entonces, hoy queremos nada más platicarte en esta conversación sobre cómo se ha visto este proceso, dónde estamos y cuáles son esos retos a los que nos hemos enfrentado en el ministerio pastoral. Y tú ya tienes algunos pensamientos, algunas ideas que has estado pensando estos últimos días. Así que, ¿por qué no empiezas tú, Emanuel, compartiéndome un poquito de tu experiencia allá en Apodaca, que es donde estás? Digo, ya te estoy presentando, muchos ya te conocen de otros programas o de lo que haces en tu ministerio, inclusive como autor. Pero cuéntame esa parte en la que Dios te ha llamado al pastorado. ¿Qué es lo que has aprendido hasta este punto? Sí, Nathan. Hace algunos años que nos conocimos, tanto a ti y otros amigos, que el Señor ha sido bueno, ¿verdad? Porque desde ese tiempo que nos conocimos hemos creado buenas amistades como pastores. Algunos son teólogos, otros son escritores, otros están ministrando de diferentes maneras en la iglesia. Pero creo que nos conocimos en un tiempo de unión teológica, porque la tradición evangélica a la que yo pertenezco, la tradición evangélica de la cual tú vienes, no son las mismas, no estábamos en los mismos círculos denominacionales. Y sin embargo, nos conocimos porque ambos, junto con otras personas, teníamos un amor por la doctrina, por la teología, por la predicación expositiva. Pero ahora viendo estos años después, estando pastoreando, como ahorita mencionaste, que yo estoy acá en el municipio de Apodaca, que está en el área metropolitana de Monterrey, pues ya es diferente, ¿no? Ya no es nada más, ¡eh, qué padre! Estos son los libros que estamos leyendo y esta es la teología y ahora es el reto de estar predicando domingo tras domingo, estar aconsejando, estar pastoreando. Entonces yo creo que hemos aprendido mucho en los últimos años de lo que realmente significa pastorear, como dices tú, como pastores jóvenes. ¿Y cuál es el reto más grande, Emanuel? Cuando vienes este tema de teología y de la doctrina, ¿cuál es el reto más grande que has enfrentado tú en encontrar esa línea, dónde están los límites, digamos, doctrinales para una iglesia? E inclusive cómo manejar la comunión con otras iglesias que tienen otras posturas doctrinales. Todo eso siempre es parte del reto que representa como pastor. Sí, y fíjate que ha sido interesante navegar esas aguas y tratar de navegarlas con sabiduría, porque cuando yo comienzo mi ministerio aquí en México, hace unos 10 años, ¿verdad?, que empiezo a ministrar de manera un poquito más específica, había dos círculos en los cuales yo estaba de alguna manera involucrado. Por un lado estaba en un círculo un poquito más de lo que se llama la iglesia más fundamental o muy conservadora. Por otro lado, estaba involucrándome mucho con iglesias evangélicas y lo que yo quería era cómo puedo yo ser de ayuda, de impacto, de beneficio a todos estos hermanos, ¿verdad?, que tienen diferentes convicciones. Y una de las cosas que yo decidí hacer, Natán, era ser muy firme con mis convicciones teológicas, por un lado, pero sin embargo, que la gente no me conociera por ser peleonero, porque yo quiero que todo el mundo crea como yo, sino más bien decir, mira, vámonos a la Biblia, ¿verdad?, vámonos a exponer la Escritura, porque yo estoy convencido que cuando tú verdaderamente lees la Biblia cuidadosa, pienso que vas a llegar a muchas de las mismas convicciones que tengo yo, pero eso es algo que Dios tiene que hacer en tu vida por medio del Espíritu Santo, y yo no soy un embajador de mi doctrina, yo lo que soy embajador es de Cristo y de la Escritura. Entonces no sé cómo le has hecho tú, porque yo he visto, y creo que es parte de una de las razones que hemos tenido una buena amistad, es que también he visto eso en ti, como que ese deseo de poder navegar estas aguas en paz, con firmeza teológica, por un lado, sin embargo, también con un poquito claridad de cuáles son las doctrinas primarias, cuáles son secundarias, cuáles son terciarias, y cómo impactar al mayor número de personas para la gloria de Dios. Para mí ha sido, en gran parte, la comunión que puede existir fuera de la iglesia en diferentes niveles, porque una cosa es cuando tú puedes afirmar que alguien que tiene una teología o prácticas denominacionales diferentes a la tuya, a poder afirmar que son creyentes, ese es en un nivel, qué es lo que hace que seamos hermanos y hermanas en Cristo, y tienes que ayudar a la iglesia a entender eso claramente, ese es el límite, que para mí tiene que ver con quién es Dios, o sea, que estemos de acuerdo en quién es Dios, las definiciones y atributos de Dios, o sea, obviamente hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y luego, cómo somos salvos, creo que la forma de ser salvos a través de la fe, por gracia solamente, eso creo que tiene que ser un factor que creemos en común, y luego, qué autoridad tiene la Biblia. Entonces, si es que la Biblia realmente es la máxima autoridad, o por lo menos que digan, sí, sí, la Biblia es nuestra máxima autoridad. Si esas tres cosas tenemos en común con otra iglesia, otra denominación, podemos probablemente afirmar que también son salvos, que son hermanos y hermanas en Cristo. Pero de ahí, obviamente, ya vienen otros temas en donde puede ser un reto. Podemos afirmar que son hermanos y hermanas, pero el tema es qué tanto podemos trabajar juntos con ellos. Entonces, creo que ahí sí hay otros temas que tendríamos que estar de acuerdo para hacer cosas juntos. Uno de ellos, uno de ellos, y esto compartimos tú y yo, es el tema del complementarismo, por ejemplo. El rol de la mujer dentro de la iglesia, el hecho de que la mujer no es pastora, o bíblicamente no tiene ese rol dentro de la iglesia, eso nos permite trabajar. Si tenemos eso en común, nuestro concepto complementarista, aunque hay diferentes niveles de complementarismo también, pero por lo menos en esencia, el principio, entonces podemos trabajar juntos también. Creo que ya tenemos eso en común, tenemos esto. Y obviamente después ya hay otros temas en los que podemos tener diferencias y trabajar bien juntos, aunque probablemente serían temas que yo no podría en buena conciencia ser miembro de otra iglesia con ciertas prácticas, simplemente porque no estoy convencido de esas prácticas. Entonces, por ejemplo, en el bautismo, nosotros tenemos mucha relación con iglesias presbiterianas, y trabajamos con iglesias presbiterianas, pero en esa parte yo pienso, bueno, no estoy seguro si podría ser miembro yo activo de esas iglesias o pastor de una de esas iglesias, porque no tengo esta convicción personal, pero eso no impide que trabajemos juntos. Entonces hay como esos tres niveles que yo veo en donde es como diferentes grados de cercanía que puedes tener con una iglesia, y así es como yo los defino, y así es como trato de enseñarle a la iglesia a ver nuestra doctrina, nuestra teología. Pero no sé tú, esa parte, ¿cómo la has experimentado hasta ahorita? Uno de los retos que nosotros tenemos en nuestra iglesia de vida nueva, que a lo mejor contigo han sido similares o quizá diferentes, es que, por ejemplo, en el caso tuyo, la congregación donde estás pastoreando es una iglesia que tiene más años. La iglesia que yo estoy pastoreando es una iglesia que tiene, vamos a cumplir apenas seis años. Entonces estos primeros años para mí fue un enfoque muy hacia adentro, o sea, muy de vamos a afianzarnos en lo que creemos, vamos a enseñar, no tanto todavía un enfoque hacia afuera de muchas relaciones, pero fue intencional. Es decir, primero quería, bueno, vamos a poner las bases y ya que tengamos estas cosas, entonces ahora sí va a ser más fácil, ¿verdad? Porque ya tenemos esto establecido, pero creo que ya estamos o casi estamos en ese momento en donde empiezo a ver un poquito más, ¿verdad?, de conexiones. Y es muy bonito porque, por ejemplo, aquí en Monterrey tenemos, periódicamente nos juntamos algunos pastores de diferentes denominaciones, pero que nos unen la predicación expositiva, las doctrinas de la gracia, entre otras cosas. Es padre, ¿no? Porque aquí tienes un hermano, ¿verdad?, que a lo mejor él es bautista, este otro hermano es de una iglesia bíblica, es otro hermano, pero hay algo que nos une y nos respetamos los unos a los otros y podemos hacer cosas juntos, ¿verdad? Entonces eso es bonito y yo no sé cómo lo sientas tú, pero yo creo que hace 10 a 12 años estábamos en este movimiento que estaba surgiendo y uno se sentía como que estás en medio de algo que está pasando. Creo que ahorita a lo mejor ya no es igual y lo que yo he pensado es cómo me mantengo en una línea doctrinal, aun cuando a lo mejor ya la gente anda buscando aquí o allá o no está, entre comillas, de moda, porque creo que uno no puede estar con sus convicciones por las cosas que estén de moda. Claro, claro. Porque si no, imagínate, te vas a ir a cada lado. Entonces, ¿cómo se mantiene uno firme con sus convicciones teológicas, aun cuando los movimientos quizá ya no están en eso donde antes estaban? No sé cómo lo veas tú. Para mí ha sido interesante ver últimamente cómo Dios se sigue moviendo, ¿verdad? Y cómo poder serle fiel. Claro, creo que nosotros tenemos algo muy parecido a lo que tú describes también. Aquí en la Ciudad de México hemos formado una alianza de iglesias que en general estamos de acuerdo en doctrinas que tienen que ver con la salvación, cómo somos salvos, qué es lo que hay detrás de la salvación, las doctrinas de la gracia. Eso es lo que nos une. Y creo que constantemente tenemos que estar evaluando qué es lo fundamental, qué es en realidad lo que nos permite trabajar juntos con una misma visión o una misma meta. Y honestamente, pues sí, el momento en el que de repente puedes ver cómo algunas iglesias se empiezan a desviar en otras direcciones. Y digo, tienes que ser paciente y también no ser tan crítico inmediatamente de cualquier cosa que suceda que no te parece. Pero sí, obviamente. Pero esto no es algo nuevo. O sea, en la historia de la iglesia siempre ha existido esa parte de cómo regresamos a lo fundamental, qué es lo que creemos y ver esta lucha de cosas tangentes que se están dando en todas las denominaciones. Todas tienen unas que se van en una dirección que tiene que ver que sería hacia el liberalismo y otros que se van en otra dirección que es hacia el legalismo. Siempre hay como esas dos corrientes, todas las denominaciones que siempre están jalando y uno se trata de mantener en medio. Y ambas creen que están representando el mejor cristianismo. O sea, el legalista dice nosotros somos los que sí y el liberal con su manera de pensar sobre la Biblia que dice bueno, pues sí, tiene algunos errores y lo que sea. Pero mira, nosotros estamos haciendo el bien y estamos ayudando al prójimo. Y ambos dicen nosotros representamos el mejor cristianismo, ¿verdad? Un cristianismo más de gracia o un cristianismo más bíblico. Y uno dice, bueno, ¿cómo me mantengo en la línea sin estar fluctuando? Porque sí, nuestro corazón tiende a ser péndulo. Esa creo que es la lucha que toda iglesia tiene. ¿Cómo te mantienes en medio? Y claro, que tu perspectiva subjetiva de las cosas no sea como lo que tú dices. Ah, sí, nosotros somos los bíblicos. No, ellos no, ellos no, pero nosotros sí. Porque todos piensan así. Todos están asumiendo que ellos son los bíblicos en su manera de hacer las cosas. Exacto. Pero sabemos que la verdad no es subjetiva. La verdad bíblica no es subjetiva. La verdad bíblica sí es subjetiva. Y sí hay una línea que Dios quiere que mantengamos. Sí. Y pero aún dentro de esa línea hay flexibilidad dentro de cómo se ven las prácticas y cómo se ve diferentes cosas. Como Pablo describe en Romanos 14, por ejemplo, ¿no? O sea, a ver, unos hacen esto, otros hacen esto. Los dos lo están haciendo para la gloria de Dios. Entonces, hay un rango pequeño ahí también de que no todas las iglesias se van a ver igual. Sí. Y creo que eso es parte del diseño de Dios. Sí. Entonces, pero ¿hasta dónde está en límite? O sea, ¿dónde dices no, esto ya cruzó más allá de ese límite? Exacto. Creo que esa es la lucha, ¿no? Esa es la parte difícil. Y queremos ser doctrinales y queremos ser teológicos y queremos enseñarles a la Biblia. Esta es nuestra postura. Pero al mismo tiempo queremos enseñarles a la iglesia a mostrar gracia a aquellos que no están necesariamente de acuerdo en todo lo que nosotros enseñamos. Sí. Como creemos. Y eso es difícil. Sí. Esa parte es complicada. Estaba pensando, ¿recuerdas tú aquel libro famoso de Colin Hansen, Young Restless Reform, que era Jóvenes, Inquietos, Reformados? Se habrá escrito hace unos 13 años, 14 años, 15 años, no sé. Pero en ese tiempo, pues yo creo que cuando se escribió, a lo mejor tú y yo nos hubieran catalogado ahí en el... Pero ahora ya está. Esos jóvenes ahora son pastores, ¿verdad? Sí. Y muchos de ellos somos nosotros. O sea, primero estábamos en este, lo que le llamaban Jóvenes, Inquietos, Reformados, pero ahora es pastores. Y la pregunta que yo me hacía es, ¿cómo podemos continuar en el camino y pasar la estafeta? Porque ahora muchos de las personas que nosotros veíamos como parte de ejemplos están empezando a fallecer. Falleció R.C. Sproul, falleció Tim Keller y algunos de ellos están grandes de edad y están empezando a pasar la estafeta. MacArthur, Piper, todos ellos, o sea, ya no les queda tanto tiempo. Ya no les queda tanto tiempo. Entonces yo me ponía a pensar que ya estamos en otra fase en donde se nos están pasando estafetas y la pregunta es si vamos a hacer fómbol con la estafeta o si la vamos a lograr mantener y pasarla al que sigue. Y porque estamos de cierta manera empezando el ministerio pastoral, o sea, yo tengo cinco años como pastor ya de una iglesia. Antes de eso fui asistente pastoral, pero y si yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo. O sea, ser asistente pastoral y ser pastor es muy diferente, es muy diferente, es otro rollo, ¿no? Entonces, el nivel de retos, también el nivel de bendición que recibes, ¿verdad? Entonces, no sé, como que he estado pensando mucho en eso últimamente y diciendo Dios, ayúdanos, porque esto ya se siente muy real, ¿no? Que tú nos estás poniendo en un punto crucial y que él nos permita poder continuar la carrera, ¿no? Sí, y creo que ese reto del que estás hablando es uno de los que más conscientes tenemos que estar y de una manera intencional estar preparando quién sigue. Y yo veo dos áreas, o sea, para mí se resumen al final en dos áreas específicamente. Enseñanza y discipulado. O sea, ¿cómo estamos preparando a la iglesia en esas dos áreas? ¿Quiénes son los que están siendo capacitados en esas dos áreas? Entonces, nosotros, por ejemplo, como iglesia, tenemos un grupo de predicación expositiva que nos reunimos todos los domingos para hablar sobre cómo estudiar la Biblia, cómo enseñar la Biblia. Y tenemos un espacio en la iglesia para que pongan en práctica lo que estamos aprendiendo sobre predicación expositiva. Porque mi rol de enseñanza en la iglesia no es solamente que yo enseño, sino que enseño a otros cómo enseñar. Eso es como ahora lo veo. Antes pensaba, ah, mi trabajo es enseñar y me enfocaron más a enseñar. Pero después, en esta parte del legado y de la siguiente generación, me di cuenta, no, no es nada más enseñar. Si mi rol en la iglesia es enseñar, significa que mi rol en la iglesia también es preparar a los que también tienen que enseñar después de mí. Sí. Y entonces, tener este grupo y tener este enfoque de predicación expositiva nos ha ayudado, por lo menos, a ser intencionales, en que siempre estamos capacitando y preparando a otros. Y el segundo, de discipulado, es un área que nosotros hemos retomado ahora con todo lo que tiene que ver con consejería bíblica. Entonces, empezamos este año ya tomando capacitaciones, varios de la iglesia, tomando las capacitaciones de consejería bíblica. Vamos a tener conferencias. Tuvimos una este año, vamos a tener otra el próximo año. Va a haber una en Monterrey, ¿no? Que también tiene que ver con eso. Ah, sí, ahora en diciembre, claro. Hay un programa sobre eso. Sí, en diciembre. Pero creo que ese es el siguiente paso. Y en particular, hablando de estas iglesias que han surgido dentro del movimiento reformado, especialmente, algo que yo me di cuenta es justamente como tu iglesia. Iglesias que ya llevan seis años o cinco años desde que se plantaron, donde ya tuvieron tiempo de establecer el fundamento y las bases. Y ahora creo que ese es como el siguiente paso, digamos. O sea, como que muchas iglesias normalmente no empezarías desde que desde la plantación de la iglesia inmediatamente con estos temas de entrenar gente en consejería bíblica y todo. Primero quieres darles el fundamento de la iglesia, en dónde estamos parados como iglesia y dejar que se establezca bien. Pero este es el siguiente paso. Y creo que muchas iglesias, por lo menos aquí en la Ciudad de México, justo ya están en ese punto donde ya están viendo esto como el siguiente paso. Ahora vamos a equipar a la iglesia. Ya se estableció que somos iglesias de predicación expositiva. Tenemos sana doctrina, tenemos todos estos elementos que creemos que son importantes. Pero ahora el siguiente paso es cómo equipamos a toda la congregación para ser un discipulado más bíblico, que esté basado en el Evangelio y donde ahora realmente tengamos una cultura de discipulado que llamamos consejería bíblica en términos más amplios. Y creo que ahí es donde estamos nosotros. O sea, estamos ya ansiosos de cómo se ve ahora en la práctica. Toda esta doctrina que hemos venido viendo por años, queremos tener un sentido más claro de la aplicación de esa doctrina. Ya está ahí. Ahora pónganla en práctica en cómo viven el Evangelio y cómo aconsejan a otros cómo vivir el Evangelio. No sé cómo lo ves tú. Esa es mi perspectiva. Es como donde estamos nosotros, aunque ya tenemos nosotros 20 años, pero siento que también estamos un poquito como en ese mismo punto. Sí. Como muchas otras iglesias. Sí. Y el reto que tenemos como iglesias en ciudades grandes, el caso tuyo, la ciudad más grande de todo nuestro país y de muchos países, ¿no? Y de habla hispana. Y de habla hispana. En mi caso, la tercera ciudad más grande de México. Los retos de cómo poder entrenar a personas que están sumamente ocupadas, porque es la cultura de Monterrey, la cultura de Ciudad de México. Estamos súper ocupados. Y estamos siempre a distancias largas los unos de los otros. Entonces, ¿hasta qué punto aprovechamos la tecnología que tenemos, como lo estamos haciendo en este momento? Pero por el otro lado, la importancia de reunirnos juntos, de vernos. Entonces, esa es una... Y después de la pandemia, son cosas que hemos estado pensando mucho como iglesia, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer un poquito más de esta integración para que el discipulado suceda de manera orgánica, no forzada? De que la consejería también suceda en este aspecto de hermanos que están orándolos unos por los otros, están preguntándolos unos por los otros, y aquellos que son espirituales entre vosotros, ¿verdad? Que puedan estar. Y todo eso creo que es muy importante. Yo creo que yo estoy ahorita pensando en lo de entrenamiento más allá del sermón, pero todavía estamos en ese proceso de ideación. O sea, como de cuál es la mejor manera de hacerlo. O sea, tenemos, por supuesto, tenemos nuestros grupos de comunidad, y tenemos el grupo de varones y damas y jóvenes y todo eso. Pero a veces uno piensa, bueno, ¿de qué otra manera puedo equipar a la iglesia también? En tu caso acabas de mencionar consejería o el instituto bíblico o lo que sea, ¿no? Sin saturar a la gente, ¿verdad? Porque Dios quiere que vivamos con nuestra familia y en nuestra comunidad. No estar todo el día ahí en el local de la iglesia sin salir, ¿verdad? A hacer luz. Sí, y por eso es que creo que la parte del discipulado es crucial y se ve en varias maneras, como dices, o sea, es en grupos pequeños, misionales, en casas. Pero algo que nosotros nos hemos dado cuenta es, ok, cada miembro de la iglesia, aunque sin importar qué tan maduro sea en la fe, qué tanto tiempo lleve en la iglesia, va a tener que aconsejar a otros. ¿Le van a pedir consejo en algún nivel? Sí, sí. Por supuesto, como pastores, probablemente es donde más consejos nos piden, ¿no? Porque dicen, ah, eres pastor. Pero entre los miembros están pidiendo consejos siempre o gente no cristiana que los conoce que les va a pedir consejos. Entonces hemos visto que ese es el reto más significativo, que es cómo equipamos mejor a todos para ser bíblicos en la manera en que ellos ayudan a otros a ir a la palabra de Dios y al evangelio. Y si eso se empieza a volver algo muy tangible, muy real de la iglesia, creo que la multiplicación va a ser muy orgánica. O sea, no es el alcance, el alcance evangelístico que eso tiene es tremendo. Sí. Porque tienes a todos realmente haciendo la labor, no nada más a los líderes. Y creo que ese es el reto que siempre nos encontramos, es cómo ayudar a la iglesia a entender que la labor, la misión de la iglesia no está en los líderes nada más. Es de todas las congregaciones. Todos estamos juntos en lo mismo. Y por eso es que queremos fomentar esta cultura de consejería, que al final, te digo, es disipulado. Disipulado es el punto, ¿no? Sí. Sí, porque... Siempre hay una tentación a decir, sí, yo soy, ¿verdad? El que sabe, yo puedo. Y entonces muchos pastores tristemente empiezan a dictar las vidas en vez de pastorearlas. Y yo creo que todo empieza a veces con ese corazón. Y yo también soy propenso a ello. O sea, yo no estoy diciendo yo soy exento. No, no, no. Pero uno tiene que decir, espérate, o sea, ¿dónde está la autoridad? Y por eso lo que dijiste tú ahorita, la autoridad está en la escritura. O sea, si no comenzamos ahí, si ese no es nuestro estándar, si ese no es nuestra base, entonces, obviamente, ¿qué va a pasar? O a mí, o al líder, o al no sé qué. Y entonces la gente se convierte todo en piramidal, ¿no? Entonces, lo que diga... Claro. Pero en el momento es Dios. O sea, no es Cristo. O sea, es un ser humano falible. Algo que para mí ha sido de mucha bendición es que, por un lado, soy parte de una junta de pastores en donde yo soy el menor y todos en mi familia de iglesias soy el menor. Entonces, todos los demás pastores son más mayores que yo. Y por el otro lado, tengo muchos amigos pastores jóvenes. Muchos. Entonces, el tener esos dos círculos para mí es de gran bendición, ¿verdad? Porque en un lado está la sabiduría y la experiencia y en el otro lado están los jóvenes, ¿verdad? Que tienen esta energía, ¿verdad? De estar dispuestos a intentar cosas nuevas sin salirse, ¿verdad? De lo que vemos en la Escritura. Y eso creo que hemos tratado de hacer en nuestra congregación. Yo le decía cuando plantamos la iglesia hace cinco años y medio, le decía a los hermanos, no vamos a hacer las cosas porque siempre se han hecho así. Vamos a hacer las cosas si creemos que están en la Escritura y que son la mejor manera de intentar y bendecir a la iglesia. Y ese, cuando cambias ese chip, eso ayuda mucho, ¿verdad? Y yo creo que ese es el principio, o sea, ese principio de siempre reformanda, el principio de que la iglesia siempre tiene que estarse analizando a sí misma para ver si lo que está haciendo es bíblico o no nada más si lo que está haciendo es bíblico, sino si es la mejor manera de aplicar los principios bíblicos. Porque a veces tú puedes decir, bueno, estamos siendo bíblicos porque no estamos haciendo nada que está en contra de la Biblia, pero no significa que es la mejor manera necesariamente. Sí. Y es estar abiertos a decir, podemos hacer cambios. Y sabes que esto es algo que yo agradezco mucho a Dios por mi papá y su manera, porque él plantó a la iglesia que ahora donde él ya no está, pero es donde sigo yo pastoreando con otros dos hermanos que también son pastores. Y yo doy gracias a Dios que aunque mi papá creció en una cierta tradición denominacional que tenía ciertas costumbres y ciertas prácticas, él no estaba casado con esas prácticas a tal grado que estuviera cerrado a cambiar esas cosas. Y entonces nosotros fuimos haciendo cambios a lo largo de los años de acuerdo a lo que pensábamos que era mejor para la congregación. Y a veces decíamos, aunque siempre lo hemos hecho así, no es necesariamente ni que esté en la Biblia ni que sea la mejor manera de hacerlo. Entonces fuimos haciendo cambios y la iglesia hoy se ve muy diferente a cómo se veía hace 20 años, que es cuando empezamos. O sea, muchas cosas han cambiado, muchas. Y creo que eso es un testamento a esa apertura que tuvo mi papá de decir, creo que tenemos que buscar ser bíblicos y estar abiertos y dispuestos a hacer cambios si son necesarios. Y gracias a Dios, porque ahora la iglesia está acostumbrada a eso, a que no estamos casados con las formas, sino con los principios. Sí, y como lo dices tú, o sea, es parte de ese principio de estarse reformando por la palabra de Dios, no por necesariamente las modas o todo. Pero sí creo que como los tiempos cambian y las ciudades cambian y las culturas cambian, uno como pastor debe ser exégeta de la Biblia, pero también exégeta de su congregación. Es decir, y el poder saber, bueno, estas son las necesidades de mi congregación local, que son los que Dios me ha puesto a pastorear y por lo tanto tomas decisiones basadas en eso específicamente. Entonces creo que ese es un buen reto que tenemos como pastores jóvenes y le doy gracias al Señor, porque cuando yo comencé a pastorear, uno de mis miedos era precisamente mi juventud. Y recuerdo, no sé si ya te conté que una vez, creo que fue la primera reunión de nuestra congregación o segunda, así de las primeritas, y se acercan unas personas y nos dice, oye Manuel, venimos aquí a ver la congregación y nos ha gustado mucho. Dice, pero tenemos un pequeño problema y es que estás muy joven y estás muy chico y nosotros queremos un pastor. Y me dijeron, ¿qué respondes a eso? Y me acordé de algo que había dicho Albert Mohler cuando le preguntaron lo mismo cuando tomó el seminario y tenía creo que treinta y pico y les dije, pues pienso envejecer. No supe qué más decimos, pienso envejecer. Pero yo también lo siento y mi esposa también lo siente, ¿verdad? Porque también está joven. Pero no, Dios ha sido súper bueno. La verdad es que me ha dado en su gracia una congregación muy amorosa, ¿verdad? Y que de veras han sido de gran apoyo en medio de dificultades grandes que el Señor ha puesto en nuestro camino y la iglesia ha sido muy, muy buena. De hecho, ahorita acabo de terminar mi sabático y pude descansar y la iglesia, todo pasó bien, nada se salió mal, ¿verdad? O sea, gracias a Dios por eso que yo pude irme estas vacaciones tranquilo. Ese es un buen ejercicio, hermano. Creo que cuando nosotros como pastores, en algún sentido, aunque haya pluralidad y paridad en el liderazgo, en algún sentido siempre hay una responsabilidad que normalmente recae sobre alguien un poquito más, ¿no? Y probablemente en nuestro caso, en ambos es en nosotros, a veces donde sentimos que la iglesia nos ve a nosotros a lo mejor demasiado en algunos casos. Y inclusive con la pluralidad de nuestra iglesia, yo creo que hasta intencionalmente busco a veces no estar. Porque la iglesia tiene que aprender a vivir sin mí. Sí. No debe de ser dependiente de mí. Debe de ver a otros líderes también y poder confiar en el liderazgo que Dios ha dado a esos líderes. Y esa es también la manera en que otros asuman mayor responsabilidad cuando uno se hace para atrás a veces. Sí. Y creo que eso es un buen ejercicio. O sea, decir, a ver, y aunque tenga un poquito de nervios sobre dejar la iglesia, y otros encargados confiar en que Dios sabe lo que está haciendo con su iglesia y él es el que se encargará también de ir trayendo a otros líderes a la madurez necesaria. Sí. Y es un proceso. Es muy bueno. Es un proceso. La vez pasada estaba hablando con mi esposa y ella había ido a la reunión de mujeres y algo había pasado. Creo que les había fallado la luz. No, no me acuerdo qué pasó. Y me dijo, pues estuvimos ahí resolviendo cosas y si tuve que tomar muchas decisiones en un corto periodo de tiempo y le dije, amor, esos son todos mis domingos. Todos los domingos estás tomando decisiones y esto y pastor y que aquí y eso nadie lo ve. A lo mejor nada más ven cuando pasaste al púlpito, pero en realidad estás tomando decisiones. Entonces creo que es bueno el poder empezar a saber delegarlo para que a la hora que tú te vas dices, están bien, y si pasa una crisis, está bien, también es bueno para la iglesia, verdad, que surge ahí el molestazgo y entonces es bueno y es bueno para uno descansar, Dios nos da el ejemplo del reposo, pero sí, para mí fue muy padre y también poder regresar por regresas con muchas ganas y mucha felicidad de volver a ver a la congregación, entonces fue un tiempo muy bonito. Sí, yo le enfatizo a la iglesia esto y a los líderes, les digo, tenemos que trabajar, a veces no es el caso en todas las áreas, pero tenemos que trabajar hacia el hecho de que todos los ministerios tengan más de una persona, dos o tres o múltiples personas que sepan hacer ese ministerio bien, todos los ministerios, hasta la limpieza, audio, video, ujieres, lo que sea, que haya gente responsable, pero múltiples que pueden llevar a cabo la misma labor para que no se vuelva ningún ministerio dependiente de una sola persona y como que esta es la persona que siempre lo hace, es la única que lo sabe hacer, creo que eso es peligroso en una iglesia y tenemos que siempre estar trabajando con la meta de quiénes son los que siguen, quiénes son otros que pueden hacer lo mismo que hago yo, en la plantación cuando uno empieza a plantar, pues el pastor hace un combo, ¿verdad? Hace todo, o sea, tú desde abres la puerta, prendes las luces, barras, trapeas, tocas la guitarra, predicas, aconsejas, pero ya después eso empieza a cambiar y para mí ese ha sido uno de los grandes descansos de mi vida es haber nombrado diáconos y diaconisas, tener a alguien en entrenamiento pastoral y decir hay mucha gente muy talentosa que Dios ha traído, que saben hacerlo bien, que lo hacen para el Señor y que uno puede descansar en eso, ¿no? Y eso es algo que estamos empezando a vivir ahora como iglesia, que ya, ¿verdad? Ya pasamos la parte de plantación nueva, ¿verdad? Ya estamos más en el establecimiento como tal, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Esa parte para mí ha sido y ha sido un gran gozo verlo. O sea, que Dios, o sea, primero estás orando, Señor, trae a alguien y luego de repente es, órale, y ahora ¿cómo entreno a tanta gente? Ajá, sí. Pues, para mí, Emanuel, ha sido mucho ánimo tener amigos como tú porque veo otros que están pues con los mismos retos, las mismas luchas que yo enfrento aquí, pero ver cómo ustedes lo están haciendo y cómo pues yo he conocido tu iglesia, tú has conocido la mía, de alguna manera nos animamos también mutuamente porque, aunque, aunque, digo, aunque sí soy más viejo que tú, pero, este, pero como que todavía siento que somos como de la misma generación, ¿no? en realidad, este, entonces quiero pensar que los dos somos jóvenes, pastores jóvenes que, que estamos en la misma, más o menos en la misma lucha, en el mismo proceso inclusive, de entender qué es lo que Dios quiere de nosotros, cómo ser fieles al llamado que Dios nos ha dado como pastores, y obviamente estas conversaciones como la de hoy que podemos tener, pues, son de ánimo, son de ánimo porque podemos intercambiar experiencias, ideas, sobre los retos que tenemos, y creo que si hay un consejo que podríamos dar a nuevos pastores, es ese, busquen otros pastores que, que ustedes también puedan tener amistad, cercanía con ellos, para justamente poder estar animados, sentirse apoyados en el proceso, creo que es vital, y gracias a Dios porque este movimiento del que tú estabas hablando es como que, como que muchos estuvimos ahí juntos en un principio conociéndonos y estamos como en el mismo proceso, en la misma etapa en la que Dios nos juntó y nos dejó conocernos, entonces ha sido una bendición porque ahora podemos ver hacia atrás y decir, ya tienes 10 años que nos conocemos, que hemos estado platicando y viendo la manera en que Dios trabaja en nuestras iglesias, y creo que todo pastor debería buscar ese tipo de redes y de relaciones con otras iglesias y con otros pastores que pueda ser de ánimo en el proceso del ministerio pastoral. Sí, y con los plantadores de iglesia eso es fundamental, ¿verdad? Porque si uno tiene una idea de que yo soy, yo estoy solo, soy el único, como un Elías, ¿no? Señor, soy el único y somos la mera mera iglesia y eso al final tiene consecuencias devastadoras para la iglesia, no solo para el pastor, para la iglesia, pero el poder cultivar y enseñarle a la congregación que la iglesia de Jesucristo es una y que sí, a veces nos vemos un poquito diferente, pero que verdaderamente podemos tener amor y acuerdo y colaboración con sabiduría, con sensatez, pero creo que es importante y muchas de las maneras que yo lo trato de hacer también lo veo en ti, por ejemplo, lo acabas de mencionar, yo he estado en tu congregación, tú has estado en mi congregación, hemos compartido desde el púlpito y todo eso enseña algo, estamos diciendo algo con eso o decimos este púlpito es nada más mío y nadie lo va o decimos no, espérate, estamos dispuestos a compartirlo siempre y cuando haya buena enseñanza, ¿no? Y creo que eso enseña también. Sí, sí, sí y por eso esta conversación es importante, creo, la estamos teniendo ahorita públicamente a través del programa, pero cada vez que nos vemos platicamos de estas cosas y normalmente pasamos horas y horas hablando de muchos temas, pero es de ánimo, al final es de ánimo porque estamos fortaleciendo estas relaciones en donde decimos estamos en lo mismo, estamos juntos, tenemos la misma visión, la misma misión como iglesia de que la iglesia forme parte de lo que Dios está haciendo en todo el mundo para avanzar el reino de Dios y para que él sea glorificado a través de nosotros y nuestras comunidades locales y entonces al final de eso se trata, ¿no? De buscar cómo hacer esto juntos y es un reto, nos vamos a encontrar con muchos problemas y muchas tribulaciones en el camino, pero también aquí estamos para animarnos y a nivel personal por ejemplo puedo decir que para mí por ejemplo orar por tus hijos y la situación que tú has enfrentado con tu esposa, la enfermedad de tus hijos y todo eso es un privilegio para mí conocer esa historia poder orar por ustedes y tener este yo sé que tú sabes, ¿no? pero saber que tienen nuestro apoyo en lo que sea que podamos hacer por ustedes ese tipo de relaciones creo es donde creo que Dios está trabajando en cómo esta amistad se ha desarrollado a lo largo de los años y Dios quiere usarla ¿no? en la manera en que estamos sirviendo en nuestras iglesias así es sí, yo lo he visto y creo que lo he dicho públicamente lo he dicho de manera privada y pública que la iglesia ha sido fundamental para nosotros en cuanto a lo que Dios ha puesto en nuestro plato el poder andar por el camino que Él nos ha trazado como familia la iglesia ha sido fundamental y no solamente nuestra iglesia local sino múltiples iglesias locales que nos han apoyado y han orado por nosotros o sea esa es la hermosura de la iglesia ¿no? que tienes familia por todos lados y uno empieza a tener ese amor en Cristo ¿no? Pues gracias Emanuel gracias por esta conversación sobre el ministerio pastoral sobre los retos del ministerio pastoral esperamos que el que otros puedan escuchar lo que platicamos hoy sea de ánimo para ellos y para buscar cómo Dios a lo mejor quiere a lo mejor que hagan ciertas reformas o ciertos cambios que necesitan ser hechos pero especialmente en cómo buscar honrar a Dios en la manera en que estamos haciendo las cosas y en la manera en que nos fortalecemos en su palabra y en las relaciones que ha puesto en nuestras vidas siempre tenemos que estar pensando sobre eso ¿no? Señor ¿cómo puedo servirte de una manera más fiel más bíblica? ¿cuáles son las herramientas relaciones que has puesto en mi vida que me ayudan a hacer eso mejor? Exactamente ¿no? Un gusto siempre conversar contigo y con tu audiencia Natán y ya sabes que también desde acá estamos orando por ustedes allá en la gran ciudad de México y que el Señor les siga bendiciendo en abundancia y que los use para que el reino siga avanzando Gracias Emanuel gracias y gracias a todos los que nos acompañaron con otro tema de interés para la familia de hoy se despide de ustedes Natán Díaz Esta fue una presentación de FBH Internacional y Pitch Studios para más información visita nuestra página www.clasificaciona.com www.clasificaciona.com